El lloro, el lloro et el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar Los equipos de otros lados cuando empiezan a jugar Se dan cuenta que el equipo lloro si les va a ganar Porque tienen buen portero, piden delante, dan y hablar Tenemos buena defensa y un videocampo también El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar Todos los aficionados cuando el lloro va a jugar Se emocionan, se emocionan porque el lloro triunfará Porque este es un equipo que nadie lo vencerá Porque siempre y cuando jueguen que el equipo lo llevará El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El deportivo lloro se encomienda siempre a Dios En cualquier partido fuera o en la ciudad local Por eso no se conforman solamente en empatar Buscar siempre, siempre gane hasta llegar a la final El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar Tendemos que en Jesucristo que el sí nos va a ayudar A vencer y a derrotar cualquier equipo rival Porque este es un equipo que practica buen fútbol Porque corre, siempre corre y nos apoya la visión El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, no importa, donde vayan a jugar El lloro, el lloro, el lloro va a ganar No importa, donde vayan a jugar No importa, donde vayan a jugar